Casa, entra en mi vida, excelente mi estructura, sana todas las heridas, caminar en la actividad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, a tu vida creer. Venta en mi casa, entra en mi vida, excelente mi estructura, sana todas las heridas, caminar en la actividad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, a tu vida creer. Venta en mi casa, entra en mi vida, excelente mi estructura, sana todas las heridas, caminar en la actividad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, a tu vida creer. Venta en mi casa, entra en mi vida, excelente mi estructura, sana todas las heridas, caminar en la actividad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, a tu vida creer. Adorale, 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 adorale. Adorale, 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 adorale. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Aminaré en santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mi vida. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mi vida. ¡Aleluya! 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 Pero es el Espíritu Santo, estando con nosotros, hermano. Porque él nos ama y quiere, si usted se va a acostar, hermano, y esa trompeta suena, no haga maleta porque se va a quedar. Así que gracias, no va a acostarse enojado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que antes de irse a dormir, mire, haga las vasas, preste un café que ahí lo va a contentar, hermano. Haga así un pancito ahí rapidito, ¿verdad? Es un acuerdo de la receta que hermana Fide nos ha enseñado. Rapidito, que es de 30 minutos, ¿verdad, hermana Fide? Está un pancito y hazlo que tiene contento, hermano. ¡Aleluya! Vamos a seguir adorando al Señor. No, yo quiero adorar al Señor con esta alabanza del sacrificio. Amén. Hubo un sacrificio, hermano, maravilloso, hermano. Amén. No se volverá a ocurrir porque ya sucedió una sola vez. Amén. Gloria a Dios. Y aunque el mundo rechace la palabra del Señor, hermano, nosotros nos quitamos en esta casa, en este momento, en esta mañana, en esta hora. Estamos adorando a ese Dios Todopoderoso que hizo su sacrificio tan maravilloso por usted y por mí. Amén. La sangre de Cristo lo vale, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a adorar al Señor. Amén. 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 El sacrificio fue Piso en la luz Por ti, por ti Es prueba de tu amor Señor, podemos obtener El sacrificio fue Jesús hizo en la luz Por ti, por ti Es prueba de tu amor Señor, podemos obtener Ahora vivo seguro Sí, así es Así es hermano, aleluya Tener estaremos Viviremos para Cristo, aleluya Y con él reinaremos Y con él reinaremos Aleluya, aleluya El sacrificio que Él es Dios Jesús hizo en la luz Por ti, por ti Es prueba de tu amor Hoy podemos obtener Hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por ti Por ti, por ti Es prueba de tu amor Por ti, por ti Es prueba de tu amor Que hoy podemos obtener Por ti, por ti, por ti El sacrificio que Jesús hizo en la luz Por ti, por ti Por ti, por ti Es prueba de tu amor Por ti, por ti Que hoy podemos obtener Por ti, por ti Por ti, por ti Es prueba de tu amor Que hoy Que hoy podemos obtener Aleluya Aleluya Vamos a dar la salida de Cristo Aleluya Tenemos gloria a ti, Señor Donde suma tu nombre Aleluya Gracias a Dios, hermano Por este momento Que hemos adorado al Señor Esperando, hermano Que esas alabanzas Que nosotros entonamos Lleguen a la presencia del Señor Con un perfume Grato, hermano Gloria a Dios Aleluya Sigámoslo gozando Y queda nuestro hermano con nosotros Gloria a Dios Gloria al Señor Bonitos, hermano Alabar a Dios Aleluya Con todo el corazón Puede tomar su lugar Aleluya Hay dos tiempos especiales Aleluya, hermano Gloria a Dios Quiere testificar O quiere... Lo siento, pero conmigo Andan con todo Aleluya 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 Ya estaban haciendo fila, ¿no? Bueno Bueno Aleluya 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 Mételo bien, está adentro Ajá Santo es Dios Una televisión de esta vez, hermano ¿Verdad? 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 Y hasta fue el bombero Y no lo apagará No, 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 no No lo apagará Porque el fuego es elоном Y no lo apagará, no, no lo apagará, y no lo apagará, porque el fuego es de Jehová. Y no lo apagará, y no lo apagará, porque el fuego es de Jehová. Y no lo apagará, y no lo apagará, no, no, no lo apagará, y no lo apagará, porque el fuego es de Jehová. Y no lo apagará, no, 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 no lo apagará, no, no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará. No lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. No lo apagará porque el fuego es de Joao y no lo apagará. Por ser verdad Joré, ayaré Só te amarras y no te Joré, ayaré La felicidad Quiero cantar una linda canción Sobre el que le dan conmigo Quiero cantar una historia de amor Y aquel que mi vida cambió Es camino por Jesús Es camino por Jesús Él es Él Él es Dios Él es amor Él es paz Por ser Hallaré Esta paz Él es Dios Él es paz El que le da El que le da El que le da Que le da Aleluya Gloria a Dios Sigámonos por sangre, hermano Gloria a usted Gloria, Señor Aleluya Voy a tomar su lugar, así le voy a dejar a la hermana Sonia con los anuncios. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén para los que no vinieron ayer, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús. Tenemos, ¿verdad?, el día miércoles, hermano, los días miércoles, tenemos la enseñanza del libro de Génesis, ¿verdad? Vaya estudiando el capítulo 5, gloria a Dios, aunque ahí se trata, ¿verdad?, de la genealogía de Adán y todo eso, ¿verdad? Pero es importante saber, ¿verdad?, de dónde proviene cada quien. Amén. Bendito Jesús, aleluya. Y, pues, el servicio de jóvenes el día sábado, amén. Y hay reunión de diáconos, recuerden, esos diáconos no pueden faltar, amén. Gloria a Dios, para que puedan, ¿verdad?, aleluya, tener esa reunión, amén. Bendito Jesús. Y, pues, el día domingo, ¿verdad?, los jóvenes tienen el convivio a la una, ahí en el Basic Park, donde siempre hacemos los eventos, ¿verdad?, gloria al Señor. Aleluya. Y también, ¿verdad?, abrigarse bien. Gloria al Señor. Y lleven Biblia, hermanos. Gloria al Señor, jóvenes, lleven su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque van a tener un pequeño estudio ahí. Amén. Gloria al Señor. Y compartir, ¿verdad?, todos juntos y convivir. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Recuerden, retiro de caballeros, ¿verdad?, el día 14 a las 7, ¿verdad?, de la tarde estarán aquí. Amén. Gloria al Señor conviviendo los caballeros. Luego, el día 15, pues, tienen el servicio, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Y usted, este, véngase dispuesto a recibir que algo Dios tiene para usted, hermano caballero. Aleluya. Dispóngase tiempito al Señor, porque cuánto tiempo le da el Señor a usted en su trabajo, cuánto aire le da para que respire, cuánto le da el Señor, ¿verdad? No tenemos cómo pagarle. Gloria a Dios. Así que hay que dedicarle el tiempito al Señor. Amén. Poderoso Jesús. Y así, pues, ¿verdad?, sabemos que todos los miércoles estamos aquí, el 21, 22 y 23, retiro de damas. Así que, hermanas, váyanse apartando. Por eso se les dice con tiempo. Después no salgo con excusa de que no me dieron permiso en el trabajo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque se les ha dicho con tiempo. Lo que es para el Señor, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que les animamos. Véngase aquí. Aquí vamos a hacer una camada ahí, Gloria. Si no acabemos ahí, pues, aquí nos tendemos a ver cómo, pero vamos, aleluya, a hacer lo que es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Evangelio es de valientes, hermano. Aleluya. Los cobardes no tienen lugar aquí. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que, verdad, pues, seguimos. Y el día 29, pues, tenemos vigilia. Amén. Así que también prepares, hermano. Gloria al Señor. Ya que hay que alimentar nuestro espíritu. Así como su carne le pide comida, ¿verdad? Gloria al Señor. También nuestro espíritu. Estábamos estudiando con los jóvenes, hermano, las dos, ¿cómo se llama? Del hombre, que es la naturaleza y el espiritual. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Al que usted le dé, hermano, más prioridad, ese es el que va a prevalecer. Si usted le da prioridad a su carne, a su deseo de carnales, naturales, entonces ese es el que va a prevalecer y su espíritu va abajo. Pero si usted le da prioridad al espíritu, entonces el espíritu va a vencer contra los deseos de la carne. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Así que, verdad, al que usted le dé prioridad, ahí usted queda a notar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, hermano, pues, sigamos adelante. Y, pues, del 24 al 28 hay semana de ayuno y oración. Hermanos, es tiempo de buscar de Dios. No es tiempo. Miren, hermano, como decía mi esposo. Gloria al Señor. Ayer venía escuchando una sarta de lo que era. Dios mío. Dije yo, Señor, tenga misericordia. Andaba un dos que dice que Jesús ya no viene como Jesús, que ya no vino como Jesús. Porque dice que en su nombre aparecerían muchos en mi nombre. Muchos, verdad, aparecerán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y que por eso ahora ya no se va a llamar Jesús ni Cristo, sino que viene en otro nombre para que, verdad, para que lo identifiquen. Imagínese usted. Gloria al Señor. Y otro que dice que Judas entregó a Jesucristo. Dice que se salvó. A ver, dígame usted. Si se salvó Judas, se salvó Satanás. Bendito Jesús. Pero si no estudiamos la palabra, hermano, caemos. Fíjense que ese predicador le estaba predicando a la iglesia y decía que como Judas había sido salvo, que Cristo había bajado al infierno y que en eso Judas vio una luz, dice, y ese era Jesucristo. Y que le dijo Judas, vengo por las almas, dice que le dijo. Imagínese usted que lo que era. Bendito Jesús. Aleluya. Y que entonces se lo llevó Cristo al cielo. A ver. Bendito Jesús. Pero si no estudiamos la palabra, hermano. Y miren, todos decían amén. Desde hoy ahí que dicen amén. Todo. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. Entonces, por eso es importante que venga, hermano, a las enseñanzas. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si no, vamos a ir tras de todo eso que no es de parte de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermano, hasta que he llegado mi tiempo. Muy gracias a Dios por permitirme dirigir este culto. Y al pastor también porque me dijo que si lo podía hacer. Y yo le dije que sí. Así que que sigámonos gozando. Dejamos al pastor con ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar ya a la palabra de Dios en esta hora. Amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar? Amén. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Algunos van a tener más grandes que otros. Amén. Dios me salió bien chiquito. Algunos que tienen grandes. Qué bendición. Una nariz chiquita. No me puede detener los lentes. Todo Dios lo hizo con propósito. Nos dio la oreja para los lentes, hermano, para que se detengan. Amén. Si no tuviéramos, también no se detuvieran los lentes. No es solamente eso, hermano. Y nos dio la nariz también para eso. Amén. Para que se detengan también. Amén. Una gran bendición. Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. Solo que tenemos porque Dios lo hizo. Amén. Con propósito. Así que vamos a dar a mi hermano Chobani, que trae la palabra del Señor en esta hora. Amén. Creo que va a bajar en frente. Prepárenme un micrófono. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y es su nombre. Gloria a Dios. Estamos gracias a Dios, fea, porque nos ha permitido estar aquí en su casa de adoración nuevamente. Amén. Y pues no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Así que yo estoy agradecido. Amén. Porque me dieron la oportunidad de traer la palabra. Amén. Y pues esperamos que Dios hable a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Amén. Porque eso es lo que queremos, palabra de Dios. Amén. Así de que vamos a abrir ahí en nuestras Biblias. Amén. Gloria al Señor. En San Lucas, capítulo 15. Amén. Gloria a Dios. Digo el pastor, agarren por poquito, Dios. Agarren por montoncito, Dios. Así que hay que objear la Biblia, no romperla. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar ahí en San Lucas. Amén. Ahí en San Lucas, capítulo 15. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar ahí en el verso, versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar, amén, en ese, vamos a dar inicio en el versículo 11. Y, 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 pues, vamos a orar después de, de ese versículo. Amén. Gloria a Dios. Que sea el Señor dándolos el entendimiento de esta palabra. Amén. Porque yo sé que muchos han escuchado esta palabra. Muchos han escuchado la historia del hijo pródigo. Amén. Amén. Pero en esta hora, a ver, Dios, que los traiga a cada uno de nosotros. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que vamos a leerla, honrando a los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Amén. Vamos a orar por esta palabra, amén. Gracias, Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor Jesús. Damos gracias, Padre Santo, por todo aquel, Señor Jesús, que está en tu casa, Padre Santo, Señor Jesús. Atento a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Que no se vaya a ir, Padre Santo, como ese hijo pródigo, Padre, que se fue sin nada, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, por eso, Señor Jesús. Señor Jesús, usted habla a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Amén, y amén, gloria al Señor, aleluya. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Y puede tomar tu asiento, amén. Estamos agradecidos con el Señor, amén, porque todo lo que respire, dice su palabra. Amén, gloria a Dios. Yo estoy agradecido con Dios, amén, porque Él nos ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Aquí, amén, yo puedo darme cuenta, amén, gloria a Dios, de que en esta parábola, como les dije al principio, muchas veces nosotros escuchamos en las redes sociales, amén, que de la historia del hijo pródigo, amén. Aquí yo me puedo dar cuenta, amén, gloria al Señor, de que este hijo pródigo estaba pidiendo los bienes antes de que se cumpliera la palabra, porque dice su palabra de que en el tiempo de antes, en el antiguo, que se les daban los bienes a sus hijos cuando el padre moría. Ahí se les daban los bienes, los repartían a los hijos, amén, gloria al Señor. Y aquí vemos que este hijo se adelantó, amén, a los hechos que él le dijo a su papá que le diera los bienes que a él le correspondían. Aquí estamos viendo, amén, gloria al Señor, de que el padre, como es misericordioso, amén, gloria al Señor, como Jesús es misericordioso con nosotros también, entonces vino el padre y él, dice la palabra que él les repartió. O sea, cuando él dice les repartió, o sea, fue a los dos hijos que tenía, al hijo mayor y al hijo menor. Gloria al Señor, vemos de que el hijo mayor se quedó con el padre, amén, solamente el hijo menor quería los bienes del padre. Aún no se había muerto el padre, pero el hijo menor quería los bienes. ¿Qué hizo el padre? Como el padre, amén, gloria al Señor, es generoso, amén. Todo padre es generoso con sus hijos, le da lo mejor que puede a su hijo. Nunca lo va a despreciar, nunca le va a quitar, amén, gloria al Señor, lo que él le puede dar a su hijo. Entonces vemos acá que su padre, amén, gloria al Señor, es generoso, amén. Él vino y lo que hizo fue, en ese tiempo tenían mucho terreno, amén. Tenían mucho, tenían mucho ganado, se puede decir, cabras, vacas, becerros le llaman también. Entonces todo eso existía, amén. Tal vez el Señor no tenía dinero en efectivo, amén, pero tenía mucho terreno. Entonces, ¿qué dice aquí en el 12? Dice, dice en el versículo 12, dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos que aquí el joven, cuando el padre, el padre no le negó, amén, el padre no le negó lo que a él le correspondía. Lo único que no era el momento en que él se lo tenía que dar, pero como el padre generoso le entregó lo que a él le correspondía. Vino el joven, agarró los bienes y los vendió. Me imagino que los vendió porque no se podía llevar el terreno, amén. No podía llevar la tierra con él, entonces él vendió el terreno, los, los, el ganado que el padre le dio, la, la, la parte que a él le dio. ¿No? Y eso fue que se llevó, por eso dice acá en el 12, dice, y juntándolo todo, amén. O sea, que todo, o sea, está hablando de todo su dinero que recogió para poder llevar, amén, a donde él se quería ir. Porque él se lo que quería era irse de su padre. Ya no quería ser un hijo de dominio de su padre, no que él ya quería vivir la vida como, como muchos jóvenes hoy en día que dicen yo al tener los 18 años, yo me voy de la casa. Más no saben de que cuando se van de la casa, cuando ellos están bajo del dominio de los padres, el padre se preocupa por darle de comer a sus hijos. Y sin embargo, ya cuando ellos dicen que ser mayores de edad, ellos tienen que, que correr por su cuenta con todos los gastos que hayan necesarios, amén. Entonces, acá este joven pensaba de que al irse de la casa, él, él iba a tener todo en, 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 en sus manos. Lo tuvo, lo tuvo en un momento, amén, gloria al Señor. Tuvo esa oportunidad de tener el dinero, de poder tener los bienes. Pero no lo supo valorar, no lo supo administrar, amén, gloria al Señor. Y Dios, pues, es lo que quiere que nosotros, lo que tengamos, que los podamos administrar, amén, gloria al Señor. Si nosotros le adoramos al Señor, quiere que le adoremos más al Señor, amén. Si él quiere que, si usted, eh, es buena en oración, que usted ayude al, al hermano, en oración, amén. A ayudarle a, 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 ayudarle a crecer espiritualmente. Así de que, dice, 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 dice el trece, dice el trece, no muchos días después, el trece dice, no, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allá, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Miren cómo, 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 cómo llegó ese joven a la provincia, a otro estado, se puede decir, amén, de que ese joven llegó con dinero. En ese momento, usted sabe que en la vida real, cuando usted tiene dinero, tiene muchos amigos. Cuando andan bebiendo en la, en la, en la, en el mundo, tiene muchos amigos. Pero ya cuando está preso, cuando está enfermo, en una cama, en un hospital, es muy raro el que va a ver allá, a ver cómo está mi hermano, cómo está mi amigo. ¿Por qué? Porque solamente en los placeres del mundo es donde hay amigos. Realmente la palabra dice de que, acá, acá se me vino algo en mente, que cuando Jesús estaba dentro de su casa y, y alguien llegó y le dijo, te buscan. Y le dijo, Jesús, ¿quién? Tus hermanos. Y Jesús le dijo, no, mis hermanos están aquí. ¿Veas? Los hermanos, o sea, se me vino ahorita eso de que Jesús dijo que sus hermanos eran los que estaban alrededor. Señor, ¿qué? No haciendo las cosas malas, no que, eh, estando en la casa del Señor, amén. Así como usted que está aquí en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, amén. Amén, Dios. Así de que, entonces yo puedo darme cuenta, amén, gloria al Señor, que, que Dios, eh, tiene planes para cada uno de nosotros, amén. Amén, y vemos acá que la vida de este, de este, de este, ah, joven, se fue y se desperdició todo. Todo lo que él tenía. Después le llegó una gran hambre a él. Y después no tenía que comer. Allí se le acabaron los bienes, se le acabaron todo. Y dice, y dice, y dice el, el, y dice el quince, y fue, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de, de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para que aparente, apare, apare, apacentase, cerdos. Imagínense, aquí estamos viendo, amén, gloria a Dios, de que, que este joven ya se le había acabado toda la riqueza que él se había llevado de sus padres. Porque esa era del padre todavía, porque aún no había muerto el padre. Entonces él se llevó esa riqueza a dejarla perdida. Luego llegó hambre en ese, en ese lugar. Y luego no tenía que comer. Y cuando él está allí, él busca trabajo, porque ya no tenía cómo, cómo sostenerse, cómo mantenerse. Él busca trabajo para poderse mantener. Y qué es lo que fue, a buscar ahí un del señor que se le daba trabajo. Y qué es lo que dice, y, 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 y dice el 16, y se, y deseaba llenarse su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. O sea, aquí yo pienso de que, que esas agarrobitas que les daban a esos, a esos cerdos, las daban contadas. Las daban contadas y, pues, me imagino que, o sea, porque no había para él, pues, me entiendo, o sea, en que, 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 si, en que se quisiera volver cerdo, no, no había para él. Entonces, y me imagino que, que alguien lo estaba controlando, que no se fuera a comer una, ¿me entiendes? Entonces, y aquí, pues, vemos de que él, ¿me entiendes? Él arrepentidamente, todo lo que él había hecho. Y dice el 17, y volviendo en sí, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, perezco de hambre. Imagínese que él, o sea, él, al final, él, él reconoce que, que en la casa de su papá hay abundancia de comida. Pero por la mala cabeza de él, decidió él salirse de la casa, luego se encuentra que no tiene comida, prefiere, eh, gastarse los bienes de su padre, y luego, dice, dice el 18, dice el 18, acá dice, me levanté y iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, imagínese, o sea, que él está, está de acuerdo de que él ha fallado, no solo al padre, sino al Dios, al Dios altísimo, porque él conocía que su padre tenía temor de Dios. Entonces, él sabía de que su padre era cristiano, y él, y él era hijo cristiano, de padre cristiano. Pero, al final, vemos acá de que, pues, él quería, como muchos jóvenes hoy en día, que se quieren ir de la casa. Y, y dicen, no, yo, cuando yo tenga los 18 años, yo me voy a ir. Y están equivocadamente, ¿me entiendes? Porque tienen que pedirle primeramente al Señor, a Dios, la sabiduría, que Él los conduzca, donde ellos realmente necesitan ir, amén, gloria a Dios. Que no les vaya a pasar como a este joven, que después tenía hambre y no tenía que comer. Y, pues, acá, este, dice, dice, y levantándose, dice, y levantándose, ajá, ya lo leímos el 20, y dice, en el 21, Y él le dijo, y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestilo y poner un anillo en su mano y el calzado en sus pies, amén. Y, podemos ver, gloria al Señor, que este padre, amoroso, él, aparte que era amoroso, era generoso, él, vemos acá, que él, vemos que él, que vemos que él, que vemos que él, que vemos acá, perdón, que este joven, se restringe a su libertad, él solo, él solo se restringió a su libertad. Y, y, y luego, él mismo dice, ¿qué es lo que yo he hecho? Le quité los bienes a mi padre, y me los he gastado. Vemos acá, que él, decide, regresar a la casa. Vemos que el padre, está, atentamente, mirando por la ventana, por las puertas, mirando en qué momento, su hijo, va a llegar. Porque, la fe de su padre, era de que ese hijo no había muerto. Y, acá, la palabra dice, de que, según que ya había muerto, porque no se reportaba, no había nadie, que, que le, que fuera a decirle a su padre, lo que, dónde estaba su hijo, en qué providencia estaba. Entonces, yo puedo ver, amén, gloria al Señor, que el padre es generoso, amén. Sí, amén. Puedo ver, de que, lo lleva, al arrepentimiento, a ese hijo menor. Y, también, veo, de que, va al, al encuentro del pecador. Veo yo, que acá, el padre, el padre va, al encuentro de, de su hijo. Cuando, cuando, ese hijo, viene, hacia, donde, la casa, donde él vivía antes, dice, el, dice, el, dice, el 23. Y, trae, el pecerro gordo, y, mátalo, y, comamos, y, hagamos fiesta. Imagínense, el padre, después de que su hijo se había ido, el padre, decide hacer una gran fiesta, porque su hijo, pródigo, regresaba nuevamente a su casa, amén. Entonces, aquí, lo que me está diciendo la palabra de Dios, que, que nosotros, como hijos, no tenemos que volver nuevamente a los pecados del antepasado, cuando nosotros estábamos en el, en el, en el mundo, amén. A otros, dice su palabra, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, la palabra del Señor dice, que nosotros, nosotros, tenemos que, que no ser como este hijo pródigo, porque a eso es lo que se está refiriendo, es esta parábola. Dice, dice su palabra, que los discípulos le preguntaban a, a, a Jesús, ¿por qué tú le hablas en parábola a esto? Entonces, Jesús le, le dice, que él les hablaba en parábola, para que ellos pudieran entender su palabra. Este, vamos ahí en la Biblia, ahí en, 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 San Mateo, amén, gloria a Dios, capítulo 13, para que vea usted ahí, me entiende, gloria al Señor, que, ahí en, en, en San Mateo, capítulo, a, 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 capítulo 13, amén, gloria al Señor, dice, en el versículo 9, su palabra dice, el que tiene oído, para oír, que oiga. Es lo que estaba diciendo el pastor, antes que me diera el, el, el micrófono, que el que tenga oído, que oiga, digo, algunos los tenemos pequeños. Entonces, yo dije, wow, el pastor está aquí confirmando la palabra, amén, gloria al Señor. Dice, el, 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 el 9, el que tiene oído, para oír, oiga, dice. Y dice, y dice, y dice, el, el 10, versículo 10, dice, entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Miren, miren cómo, cómo es la palabra de Dios. Y dice, y dice el 3, y dice el 11. El, el, el respondiendo, les dijo, porque vosotros os es dado saber la, mi, misterio del reino de los cielos, más, ellos no, no les es dado. Miren, cómo, cómo dice la palabra del Señor, que los discípulos, ellos andaban con Jesucristo. Ellos no necesitaban que les hablaran en parábola, porque él andaba con él. O sea, ellos ya entendían lo que él, lo único que es el Jesucristo, les hablaba en parábola a todas estas personas, para que pudieran entender. Vemos la historia de las, de las, del, 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 ¿cómo se llama? Hay como 35, ah, parábolas aquí, de que, ah, pero estamos aquí de la, de la moneda perdida, amén. Eh, de la oveja perdida, también, que dice que si un, si usted tiene ciego oveja, y se le pierde una, ¿qué hace el que, el que, el dueño de las ovejas? Va por la que se le ha perdido, a buscarla. Entonces, aquí me entiende, eh, Dios, eh, Jesús, hablaba en parábola para que pudiera entender al pueblo. Entonces, muchas veces nosotros, como yo le digo, hemos escuchado la parábola del, del hijo pródigo. Muchas veces la hemos escuchado de diferente forma. Gloria a Dios por aquel que habla la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios, pues, dice que no le podemos quitar ni poner. Porque yo, yo puedo ponerle o quitarle, pero ese no es el, el, el significado de la palabra de Dios. Maldito el hombre que, 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 que dice que, que le quite o le ponga letras a la Biblia. Entonces, vea, aquí podemos ver, y dice, y dice, y dice en el, en el 12. Porque cualquiera que tiene, se, dicen ahí mismo en el 12. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Mire que palabra tremenda, amén, gloria a Dios. Que vemos de que su palabra es clara, amén. Que si nosotros no retenemos lo que Dios nos da a nosotros, se nos va a quitar lo poquito que, que nosotros tengamos, amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que, eh, retener, amén. Es lo bueno, amén, de la palabra de Dios. Aleluya. Porque sabemos que eso es lo que Dios quiere, que nos, que, que nosotros retengamos lo que, lo que tengamos. Y, y en el, podemos ver en el, a dónde estábamos leyendo en San Lucas, a dónde nos quedamos, en el 25. Ok, déjenme ver, lo que damos y traer. O, eh, leímos el 23. Y, 23. Porque él, porque él, porque este, este, mi hijo, hijo muerto, era, y ha, ha revivido, se había perdido, y, y es hallado, y comenzaron a arriesgarse. Dice, y, amén. Entonces, vemos de que aquí, ¿qué es lo que, qué dice? De que, que el padre daba muerto a su hijo. Pero, como le digo, él estaba en la, en la, en la entrada de la puerta, en la ventana, mirando en qué momento llegaba su hijo. Cuando él ve que su hijo viene, él salió corriendo. Una gran alegría. Él llevó hacia, hacia donde su hijo, y el, y el hijo también corrió, porque como el hijo, pues, ya no tenía nada. Entonces, el hijo corrió, también, junto al padre. ¿Y qué hizo el padre? Que lo, que lo, que lo abrazó, lo besó, y el hijo le quería explicar lo que, lo que estaba pasando. Que lo que él ya no quería, y, a seguir la vida que llevaba. Que él ya quería mejor ser un hijo, que ser un hijo, que lo agarrara como un criado, pues, o sea, que ya, como un fornalero. Que ya no quería que, que lo fueras llamado hijo de él, ¿no? Que él quería ser como un fornalero, porque sabía que los fornaleros tenían pan y tenían su vivienda ahí. Entonces, vemos acá que, que este hijo vino arrepentido delante de su padre, pidiéndole perdón, diciéndole que ella, que ya no quería seguir la vida que llevaba. Y, sin embargo, el padre lo, 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 lo agarra a su, agarra a su hijo, lo abraza, lo besa, y, y dice, y dice, y dice, y, y, y llamando a, a uno de los criados, le pregunto. Y, oh, este, eh, entonces estamos en veinticinco. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Miren que el hijo mayor, el hijo mayor es el que se había quedado con el padre todo el tiempo. Los, los bienes, los bienes que tenían eran del padre, eran, eran del hijo mayor, perdón, porque ya el padre ya lo había repartido. En el primer versículo, en el once, dice, y les repartió, dice, o sea, o sea, cuando dice les, está hablando más de una persona. O sea, les repartió, dice, o sea, le dio al hijo mayor y al hijo menor. Pero el hijo, todos los bienes que había en ese momento, eran del hijo, del hijo mayor. Entonces, cuando el hijo, cuando el hijo, cuando el hijo mayor llegó, llegó a la casa, encontró que había, que había fiesta en su casa. Y, 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 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él, y él, y él, y él les dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Imagínense, y acá puede ver usted, amén, de que, que el padre estaba contento porque su hijo había regresado. Amén. Amén. En otras palabras aquí, Jesucristo, ¿qué le está queriendo dar a entender? Que Jesucristo, él los da libre albedrío a cada uno de nosotros. Si nosotros nos vamos de aquí, de la casa de Dios, vamos a fracasar afuera y después vamos a regresar, como muchos lo han hecho, que han regresado. Gloria a Dios por el que todavía sigue firme en la casa de Dios, pero si no lo va a llegar a pasar, si no los preparamos, si no estamos bien delante de Dios, con una media hablada de algún hermano que hable mal de algún hermano, o rumores que se escuchen, desaniman al, 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 al hermano y se va. Ahora, luego lo va a pasar la misma de este, de este, de este joven que ya no teniendo nada en el mundo, vamos a regresar nuevamente. Eso es lo que quiere decir la parábola. Eso es lo que quiere decir que dice su palabra, dice, dice, en el verso, en el verso, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso siete, dice, os digo, dice, que así haya más. Ahí en el, en el, en el, en el, en el, San Lucas quince, amén, en el siete, dice, os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Así de que podemos ver que si nosotros los arrepentimos de nuestro pecado, Dios los puede poner nuevamente nuestro nombre en el libro de la vida. Porque muchos dicen de que, que el nombre de la vida en el libro lo, que no lo pueden quitar. Sí, así como existe el, 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 el plumón para escribir, también existe el borrador para borrar. ¿Verdad? Entonces aquí nos damos cuenta de que si nosotros queremos que nuestro nombre permanezca escrito en la, en el libro de la vida, tenemos que estar firmes buscando del Señor, amén. No, 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 no dejarlos llevar por, por, por lo que dicen o por lo que, o por lo que vemos, amén. Porque estamos en este mundo, estamos en el dos mil veintidós, muchas cosas. Un día yo con un hermano estábamos hablando que si Jesucristo volviera a nacer, si él volviera a nacer otra vez en ese pesebre, o, o ya nacería en un hospital. Si andaría en burro como andaba antes, o ya andaría en esos carros Ferrari, o Lamborghini, o Mustang, o lo que. Yo, yo me, yo me, estábamos platicando con, con un hermano así. Entonces, y me dicen, no, eh, me imagino de que, pues hoy en día tal vez él ya no naciera en un pesebre, ya nacería tal vez en un, en algo mejor. ¿Verdad? Pero siempre, ¿me entiende? Él, él como siendo hijo de Dios, siempre mostrándole que siempre en que estemos en dos mil veintidós, no quiere decir de que, porque la ciencia se ha avanzado, que él vaya a nacer en el mejor hospital, ¿no? Él siempre sería humillado, así como lo hizo, siempre dándole a demostrar a la nueva generación, que, que él, pues, es, 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 es Dios, y él es el único que, por él, dice que por él, todos vienen hacia él. Amén, gloria al Señor, entonces, damos gracias a Dios, vea, porque él es bueno en su infinita misericordia, amén, aleluya. Y dice, y dice el veintiocho, entonces, se enojó y no quería entrar, salió por, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Miren, miren cómo, cómo es la palabra de que dice que su padre, el padre estaba con su hijo menor, disfrutando, abrazándolo y no dejaba de juros a ver por cuánto tiempo, él no dice por cuánto tiempo se fue ese hijo, ¿me entiendes? Pero imagina que hayan sido cinco, diez años, quince años, ¿ah? Y al ver su hijo que regresó y estaba contento, ¿y qué, qué hace el, 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 el hijo mayor? Se enoja, se enojó porque él le dijo a su padre que ni él, que estando ahí con él, nunca le había dado un, 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 un becerro para matarlo con sus amigos. Y en cambio, acá dice, matando el, el, el becerro más gordo con el hijo que, que le pagó mal, en pocas palabras. Eso es lo que le estaba dando a entender el hijo menor, el hijo mayor, perdón, que le estaba diciendo de que él, él estaba derrochando. Y ya prácticamente, prácticamente, ya esos bienes le correspondían al, al, al hijo mayor, en que el padre no había muerto, pero el padre ya había repartido los bienes. Entonces, lógico, o sea, que el padre también tenía derechos, pero, pero el hijo mayor, vemos acá que el hijo mayor se enojó con una furia porque el padre había recibido a su hijo menor con, con comida. Y luego, pues, dice en el, en el veintinueve, más, él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tan, tantos años, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren, o sea, que él no tenía necesidad de que, que el padre se lo, le dijera, hijo, agárralo, si él era el dueño, él era el dueño, ya él se lo había dado, si él quería, podía decir, papá, hagamos algo para comer, hagamos esto, pero él no. Él, él, él miraba, me entiende, cómo seguir creciendo quizás los, 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 los bienes, pero nunca, me entiende, este, porque acá, más adelante, vemos de que no solamente, no, muchas veces le echamos la culpa al, al hijo menor, pero también el mayor estaba con su padre solo por los bienes, él no quería su padre tampoco, más adelante lo menciona de que, que él no quería su padre, porque él estaba con su, con el padre, por los bienes que él le había dado, pero dice el, 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 dice el, el treinta, dice el treinta, dice el treinta, pero cuando vino este, tu hijo, que ha, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él, el, el, el becerro gordo, imagínense, o sea, que aquí había un celo del, del, del hijo, del hijo mayor, que había un celo, en vez de que estaban compartiendo la comida de, de, de él, se puede decir, ¿verdad? Pero, pero acá yo me doy cuenta de que este, 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 a, hijo mayor, ¿verdad? O sea, como hijo mayor, él lo que hubiera hecho, si miraba que su padre estaba triste, porque el padre se, se sentía vacío, a pesar de que su hijo se había llevado los, los bienes de él, pero el padre se sentía triste, porque todos los días estaba ya mirando en la ventana, a ver a qué hora iba a llegar, entonces, si este hijo mayor le hubiera dicho, papá, yo me he dado cuenta que, que no es, mi hermano, está pasando momentos difíciles, lo voy a ir a traer, allí le hubiera gustado al, al padre, que eso es lo que hubiera hecho, pero sin embargo, él, el hijo mayor, lo que hizo fue enojarse, cuando el, el hermano, llegó a la casa con él, imagínense, usted puede darse cuenta que, que cuando usted tiene tiempo de no ver a su hermano, usted es un gozo, es una alegría, al ver a su hermano, que ha llegado a la casa, ¿verdad? Ya sea ya la casa, a su, a la casa de uno, o ya la sea la casa de Dios, ¿verdad? Cuando un hermano viene, que tiene tiempo de no ver, usted se alegra al verlo, Dios le bendiga a mi hermano, bienvenido, y bien contento, hasta lo abraza y lo besa, ¿me entiendes? Casi, no lo besa. Aleluya, gloria a Dios. Así de, ¿verdad? Pero ese, ese, ese amor tiene que ser, ¿me entiendes? Verdadero, ¿me? O sea, no solamente de labios, ¿me entiendes? Entonces, entonces, y pues, aquí podemos ver en el, en el treinta y seis, que yo ve, ah, miren, en el treinta y, treinta y uno, ¿verdad? Ajá, que la treinta tan pequeña es esta, ¿verdad? Y dice, entonces, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, dice el, el, el treinta y dos, mas era, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano era, era muerto Y ha revivido, se había perdido y, y es hallado, amén, gloria a Dios, vemos de que, que el padre esperaba siempre ese, a ese hijo, amén, entonces, así también Jesús está en, en la casa, esperando todo aquel hijo, amén, gloria a Dios, aquel que se ha, se ha vuelto rebelde contra el padre Contra la casa de Dios, Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos nuevamente al arrepentimiento y que vengamos a la casa de Dios, amén, que volvamos nuevamente a ese redil, amén, gloria a Dios, donde es la palabra de Dios que tenemos aquí todos los días, amén Dios bendiga a cada uno de los hermanos que predican de diferentes formas, amén, este, sabemos de que por eso Dios los da a, el entendimiento a cada uno de nosotros porque cada uno trae de diferentes formas como entiende su, la palabra, amén, y por lo, yo no lo trato de que ustedes entiendan toda la parábola Pero por lo menos una palabra que lo llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que dice su palabra que regresemos nuevamente a la casa, si aquel hermano o hermana que se ha saído a la iglesia por, por motivos de algún hermano o alguna hermana que le pida perdón a Dios y que regrese nuevamente a la casa de Dios Aquí sabemos de que aquí en la casa de Dios están las puertas abiertas, todo aquel que tenga necesidad puede venir a la casa de Dios, nosotros no somos nadie para buscarlo, amén, gloria a Dios, las puertas están abiertas aquí de la iglesia para que todo aquel hijo que se sienta como el hijo pródigo pueda regresar nuevamente a la casa, amén, gloria a Dios, aleluya Y dice, vamos a cerrar, amén, gloria a Dios con el último verso, con el último versículo que es ahí mismo, en el versículo 10, gloria al Señor, ahí mismo Y dice, así, os digo, que haya gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, amén, así de que le damos gracias por esta palabra, amén, gloria a Dios Vamos a hacer que pasen los músicos, amén, gloria al Señor Tal vez yo, tal vez usted esperaba algo más diferente, otra mejor palabra, amén, gloria al Señor Pero yo compartí lo que yo entendí y lo que Dios me puso en mi boca, amén Así que damos gracias a Dios, amén, porque Él es bueno en su infinita misericordia Sabemos que no hay otro mejor lugar que usted donde está, amén, gloria al Señor Y damos gracias a todos los que estamos aquí Si alguno de ustedes decide, gloria al Señor, que quiera una oración, amén, gloria a Dios O que quiera, a, ¿cómo es la palabra? Reconciliarse, amén, gloria a Dios, gracias por la ayuda, hermano Y alguien que quiera reconciliarse con Dios, amén, gloria al Señor Lo puede hacer, amén Puede hacerlo viniendo aquí al altar, amén Porque está reconociendo que Dios es bueno Y que Dios nos da la fuerza Y Él es el que nos da la fortaleza, amén De seguir caminando Este camino no es fácil Este camino es, es duro Pero Dios nos da la fortaleza Él nos da, que nos da el entendimiento Que sigamos adelante Que sigamos buscando del Señor cada día Que no nos quedemos Que no nos vayamos de la casa Porque Él a eso nos ha llamado A que seamos como un hijo pródigo Pero que regresemos nuevamente A la casa del Señor, amén 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 Si algunos quisieran oraciones Pueden pasar adelante Nosotros solamente podemos hacer Orar por cada uno de nosotros Pero Dios es el que hará la obra En su corazón En su mente Con el sol Su percepción Mi alma de fuego Y en su nombre Escribíteos a vos, adorame en tu corazón, lléame Señor No hable loco, tu presencia hoy, tú me vas a seguir ¡Gracias! 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 Como llama de fuego, el Espíritu Santo, 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 el Y yo quiero más de ti Señor Emmanuel Y yo Dios Y yo quiero más de ti Y yo quiero más de ti el mensaje es que regresa al Señor pueden sentarse por unos minutos ya los vamos un minuto más y los vamos amén aleluya cuando se vayan siempre miren los lados debajo de la silla si hay algún papel en una botella de agua llévesela para su casa o tirela a la basura ¿cuántos lados van al Señor? amén los músicos llévense sus botellas también porque ves que dejan todas las botellas aquí también es que aquí es con todo pastora gloria a Dios bueno vamos a dejar hermano Jorge no quiero que lloren amén pasen hermano Jorge gloria a Dios gloria a Dios que los señores bendiga hermanos bueno pues hoy aunque pues me pude gozar nuevamente con ustedes de verdad mi alma está triste porque pues ya no nos vamos a poder ver más nosotros nos vamos próximo fin de semana no sé si el viernes es un chavo pero se nos ha terminado el trabajo aquí y así es que pues bueno no me queda más que darle las gracias a Dios primeramente por ser tan buena todos los días con nosotros y darle las gracias al pastor a su esposa que pues nos trataron muy bien gracias a cada uno de los miembros de esta preciosa iglesia verdad por habernos recibido siempre lo dije con los brazos abiertos yo me siento feliz me siento contento y de verdad estoy triste hermanos no me gustan las despedidas yo hubiera preferido no despedirme pero el señor me estuvo ahí diciendo tienes que hacerlo porque no te puedes ir así pensaba irnos nada más y hablarle al pastor para decirle que que ya nos íbamos pero ya no me dejó hermanos y le agradezco de verdad gracias a cada uno de ustedes gracias a vuelvo a decirle al pastor a los músicos a mi hermana Maritza mi hermano Henry mi hermano Brando a mi faltan aquí algunos todavía verdad por compartir con nosotros este maravilloso ministerio mis compañeros están ahí atrás de verdad y y pues yo les quiero pedir que que nos lleven en sus oraciones hermanos no es un adiós es un hasta pronto porque primeramente Dios vamos a regresar otra vez y vamos a estar aquí nuevamente alabando y glorificando nos ganamos de verdad de corazón muchas gracias muchas muchas gracias a los varones a nuestro hermano Brando verdad por habernos tomado en cuenta también y a cada uno de los grupos a los niños a los jóvenes a las mujeres a los varones a todos a todos de verdad muchas gracias pero principalmente gracias a Dios a mi hermano Israel un gran amigo hermano verdad que ahí estuvimos siempre dice los voy a extrañar cuando mire para atrás y no los vea también nosotros lo vamos a extrañar hermano a cada uno a cada uno de ustedes que Dios los bendiga hermanos y gracias por por todo que Dios los bendiga hermanos gloria a Dios así que te damos gracias a Dios por haber tenido el hermano aquí un un tiempo amén gloria a Dios y yo sé que muy pronto va a estar aquí de vuelta amén así que orar para que los tres los tres para que venga amén gloria a Dios y que venga con la familia yo creo que es el propósito ya para los tres yo creo que viene con su familia amén aleluya así que la vida ya está dura hermano en México no es fácil si en Honduras está difícil en México está más difícil hermano amén así que en el trabajo pues ya más o menos pero ahí va aleluya donde quiera las cosas están mal amén Cristo viene pronto